Le canto a mi tierra querida Porque así lo siente este corazón Le digo lo que nunca pude decir con palabras Pero que mi pecho se volvió canción Villa hermosa, te vistió de fiestas La naturaleza Son tus noches de mansos tranquilos De rara belleza Tus mujeres tienen el divino encanto De la sencillez El Gijalba canta su canción eterna El nido a tus pies Tiene la provincia En sus noches tibias Suave languidez Y bajo tu cielo Poblado de estrellas Aprendí a querer Hoy que estoy tan lejos Quisiera volver A sentir el fuego De tu sol ardiente Por última vez Música 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 Tiene la provincia En sus noches tibias Suave languidez Música Y bajo tu cielo Poblado de estrellas Aprendí a querer Hoy que estoy tan lejos Quisiera volver A sentir el fuego De tu sol ardiente Por última vez Fui hermosa Música